Música Bueno amigos televidentes y en esta ocasión vamos a hablar de otra de las razas cebuinas que ha tenido un desarrollo muy importante en Colombia que es la raza guir la raza guir es una raza cebuina especializada hacia la producción de leche y en Colombia es una de las razas que ha tenido un crecimiento más rápido en los últimos años de los 61 mil animales que se registran en la asociación cerca de 7 mil, 6 mil 700 corresponden a la raza guir pero lo que hemos visto en los últimos años es el crecimiento tan rápido que ha tenido esta raza es una alternativa importante que tienen los ganaderos en Colombia para producir leche en el trópico y es un apoyo muy fuerte para este programa que tiene la asociación que es las hembras con certificación de cruce hacia la producción de leche hoy en día esas hembras con certificación de cruce están superando el número de registros al año a la misma raza guir, está cerca de los 7 mil animales donde nos está demostrando la alternativa que tiene hoy el ganadero para producir leche en las zonas tropicales con muy buenas producciones que además nos están aportando muy buena adaptación, mucha resistencia durante el programa van a ver las diferentes características de la raza las características productivas y de conformación de estos animales cordial saludo, hoy nos encontramos en la hacienda La Voluntad en el municipio de San Carlos, Córdoba de propiedad de Hernandario Velázquez esta es una ganadería muy importante en la cría, mejoramiento y selección de la raza guirlechero vamos a hablar de las características de la raza puntualmente sobre las hembras guirlechero que reúnen digamos las características que nosotros queremos identificar en una vaca o en una raza especializada en leche en el caso del guirlechero nosotros tenemos una cabeza, una conformación típica de la raza guir en donde usted puede describir una cabeza con una convexidad importante en la parte alta de la cabeza, en la testus, en la frente puntualmente, ultra convexa con una conformación de cuernos que se dirige hacia los lados, hacia abajo y hacia atrás esta es una de las características más importantes y que definen en su fenotipo a la raza guirlechero inicialmente vemos entonces un tabique largo, rectilíneo con una conformación de oreja que se entorcha, nace completamente cerrada en la base es alargada, se entorcha hacia abajo, se abre ligeramente en el pabellón interno de la oreja y posteriormente vuelve y se entorcha terminando en una curvatura mayor a nivel de la base de la misma oreja esta es también otra de las características que tiene la raza en Colombia desde hace alrededor de 15 años ha venido digamos participando una serie de linajes importantes de la raza guirlechero que han venido directamente de Brasil Colombia ha hecho un trabajo muy importante en función del mejoramiento y la selección no solo de la producción de leche sino de las características de conformación y estructura que la raza debe tener para realmente poder producir y ser lo suficientemente productiva dentro de las condiciones medioambientales y tropicales en las que el país se encuentra tenemos entonces un cuello muy limpio, unas paletas limpias en cuanto a musculatura muy buena cantidad de piel en lo que es la gola son ganados talla media pero son ganados y así está direccionada la selección que están orientados seleccionándose en función de fortalezas estructurales así pues cuando nosotros vemos una vaca de la raza guirlechero de frente vemos como tiene muy buena capacidad a nivel de la amplitud de pecho vemos como sus aplomos se colocan muy bien y paralelos a las puntas de los hombros evidenciando una muy buena amplitud vistas de frente posteriormente si nos vamos hacia el lado del ejemplar vemos una musculatura lisa prácticamente plana muy limpia a nivel de las paletas y si nos vamos hacia arriba también evidenciamos una jiva muy bien ubicada una jiva femenina y una jiva que en su forma nos identifica y nos describe la feminidad de la vaca guirlechero posterior digamos al tema de la espalda y de la jiva tenemos unos dorsos fuertes que estamos buscando en la raza realmente que las vacas tengan mucha estructura que las vacas sean lo suficientemente fuertes esta fortaleza vista o representada en toda su estructura anatómica y si nos vamos de lado queremos unas vacas con muy buenos dorsos dorsos lomos fuertes definitivamente una vaca productora de leche o de carne tiene que tener una estructura sólida para que esa vaca se pueda expresar desde el punto de vista de su capacidad corporal en función de los litros de leche o de los kilos de carne que produzca con muy buena profundidad a nivel del tercio medio muy buen arco de costilla porque eso le va a dar capacidad respiratoria y capacidad para también procesar estos pastos que son pasos toscos y procesar digamos este tipo de alimentación para transformar esa alimentación en leche unas buenas ancas con ligero desnivel ancas amplias a nivel de los coxales entre coxal y coxal y entre eisquión e isquión ¿por qué? porque necesitamos que estas vacas uno, aparte de facilitar el parto en el momento en que se dé este proceso deben parir unas crías en función o libremente o de una forma muy fácil en promedio la raza Gir, el peso de las crías está entre 25 a 28 kilos al nacimiento esa amplitud de cadera y esa amplitud de isquiones favorece esos partos además de favorecer también el sostenimiento de los ligamentos de la uri que definitivamente son unos parámetros importantes para la longevidad y la vida útil de las vacas entonces vista corporalmente revisamos el tema de amplitudes longitud corporal amplitud vista por detrás y vista por delante y es importante entonces dentro de los parámetros que va a determinar la vida útil de una vaca en este caso de la raza Gir, es la calidad de los aplomos necesitamos vacas que se paren muy bien aplomadas vistas de frente que no tengan digamos una posición demasiado estrecha de los aplomos o demasiado abierta con respecto a la línea imaginaria que bajaría de las puntas del hombro al piso vacas que se desplacen correctamente vista de lados o sea que ni sean remetidas o que tengan tendencia a la pate poste porque desafortunadamente pues son defectos que van en detrimento de la vida útil de las vacas bajo condiciones de sistemas de pastoreo y unas cuartillas fuertes en términos generales cuartillas fuertes que amortigüen bien con buenas pezuñas y con buen talón tanto en las pezuñas anteriores como en las pezuñas posteriores hablando de las características que realmente van a determinar la vida útil de las vacas Gir lechero dentro del esquema productivo de las fincas hay una característica que cobra gran relevancia en la vida útil de las vacas y es la URE en la raza Gir lechero hoy en día los criadores de la mano de la asociación CEU y de los seleccionadores han podido mejorar de una manera importante la calidad de las URE que está asociado a una mejor sostenibilidad de esa vaca en el tiempo produciendo leche que es realmente su objetivo cuando hablamos de las URE tenemos digamos en cuenta ciertos parámetros que son importantes anotar estamos hablando primero de la profundidad de la URE es la distancia que hay de la línea del corbejón a la base de la URE de tal forma que esta nos va a determinar en la medida que la vaca vaya teniendo partos consecutivos que tanto se ceden los ligamentos de la URE y que tanto se acerca esa base de la URE al corbejón en la medida en que la vaca tenga mayor número de partos es natural que se ceden ligeramente los ligamentos pero el objetivo de la selección sobre la profundidad de la URE es que la vaca aun cuando tenga un número de partos importante esa URE o esos ligamentos la sostengan lo más alta posible con respecto a la línea del corbejón el otro aspecto es ver realmente cómo se inserta la URE anterior en el vientre en la medida en que la inserción de la URE sea lo más delantera posible sea lo más suave posible en esa medida podemos hablar de una inserción delantera fuerte lo que definitivamente constituye parte de la sostenibilidad de la URE y de la vida útil digamos que de la URE en el tiempo y en la medida en que los partos se vayan dando otro aspecto importante dentro del tema de la URE es la longitud de los pezones la longitud de pezones juega un papel muy importante no solo en longitud sino también en grosor para efectos de la actividad del ordeño nosotros necesitamos UREs que tengan pezones de buen grosor y de buen tamaño que no sean pezones grandes y extremos en esas dos dimensiones y que permitan realmente colocar los equipos de ordeño para que ellas puedan ser ordeñadas de una forma fácil el otro aspecto importante del tema de la URE es la dirección y la posición de los pezones la idea es que los pezones estén dirigidos perpendicularmente con respecto al piso en el caso de las UREs ya en producción y que estén centrados completamente en el cuarto esa dirección de las UREs también está asociada al tema de los ordeños mecánicos porque de acuerdo a la ubicación del pezón también facilita el ordeño otro tema importante en el tema de las UREs es identificar el ligamento posterior el ligamento posterior juega un papel importante porque también coincide o tiene que ver con la vida útil en la medida en que el ligamento posterior de la vaca sea lo más marcado posible en ese orden de ideas podemos identificar que ese ligamento es fuerte en el caso del ligamento lo importante es que el ligamento central de la URE separe perfectamente los dos cuartos laterales vista la URE por detrás otro aspecto muy importante del tema de la URE es la altura de la URE posterior si ustedes observan en donde inician los ligamentos de la URE en el caso de esta novilla que está próxima que va para primer parto ustedes pueden observar que tiene una URE posterior muy alta ¿por qué? porque la distancia en donde salen esos ligamentos donde inicia la URE con respecto a la URE está muy cerca también es una connotación importante porque no solo le da digamos sostén como tal sino que le da también le va a dar o le daría en el caso de la vaca cuando ya esté en producción un volumen de URE posterior importante la amplitud o el ancho de la URE posterior también es importante porque allí podemos ver realmente esa capacidad medida en centímetros que puede tener la URE dentro del periné de la vaca que se busca siempre que las vacas vistas por detrás formen una campana una campana que genera el espacio prudente para el desarrollo de una URE de una vaca lechera definitivamente para hacer un resumen de las características que hoy en día en la raza guir se está buscando pues estamos hablando de una caracterización racial la cual ya está definida en la raza y es parte de la belleza racial pero asociada a esa belleza racial los parámetros de selección sobre fortaleza estructural y sobre fortaleza lechera son los que deben hoy en día seguirse para poder pretender tener una vaca longeva dentro del ato hablamos entonces de la amplitud de pecho, de la longitud corporal, de la fortaleza en la línea dorsal de la profundidad a nivel de la línea del corazón, de la dirección hacia afuera y hacia atrás de las costillas de la separación entre las costillas generando una sensación de barril que vista por detrás de la vaca debe ser sobresaliente con respecto a todas las partes del cuerpo de la vaca muy buena amplitud a nivel de cadera, amplitud a nivel de isquiones y un espacio prudente para el desarrollo de una URE nivelada con buenos ligamentos con buena dirección de pezones, con buen tamaño y grosor de pezones en términos generales ese sería el resumen de lo que las características de fortaleza lechera y fortaleza estructural se están buscando en la raza guir para vacas que esperamos tengan una vida productiva importante en los atos En este momento nos encontramos en la finca Camposolo en Montería, Córdoba de propiedad del doctor Jesús Vergara que nos permitió venir para poder hablar de las características fenotípicas de un toro reproductor de la raza guir Dentro de las características importantes o a tener en cuenta siempre se parte de la caracterización racial La caracterización racial en el caso de la raza guir es realmente diferenciadora con respecto a los demás cebuinos que se registran Tenemos en el caso de la raza guir una cabeza definida como ultraconvexa en cuanto a la forma de la cabeza y de la frente del toro un tabique largo rectilíneo una conformación de boca amplia que permita realmente al toro comer y atrapar gran cantidad de forraje en el momento en que están pastoreando unos ollares amplios también y de pigmentación negra ojos elípticos con arcada orbital sobresaliente y una conformación de cuernos dirigidos hacia abajo y hacia atrás en forma espiral que es parte de la característica y de la belleza racial Asociado a la cabeza también tenemos la conformación de la oreja que es una oreja que nace cerrada y en su origen se amplía ligeramente en el tercio medio y luego termina entorchada y alargada hacia abajo terminando en una punta redondeada en forma de coma invertida esa es digamos la definición de lo que serían las características de la cabeza de la raza guir teniendo en cuenta que es una raza especializada en leche o es la única raza cebuina como tal que aquí en Colombia y en el mundo entero se podría catalogar como especializada en leche las características fenotípicas del ejemplar en este caso del toro están asociadas a ese perfil productivo ustedes ven un cuello limpio, libre de musculatura excesiva con muy buena papada una jiva muy proporcionada de acuerdo a la edad y al sexo de los animales en este caso es una jiva de un reproductor con una forma de riñón muy bien definida muy bien ubicada sobre la cruz además de una conformación a nivel de la paleta y el brazo muy limpios en cuanto a musculatura se refiere es una musculatura plana, es una musculatura lisa una muy buena conformación en términos generales del tercio anterior que visto por delante nos evidencia muy buena amplitud de pecho que es parte digamos de las características estructurales que debemos tener en cuenta longitud visto de lado que se identifica de la punta del hombro a la tuberosidad coxal y muy buenas amplitudes visto por detrás si nos vamos al tercio medio del toro que tenemos en la imagen vemos una muy buena fortaleza dorsal un toro muy largo a nivel del dorso y lomo un toro que se inserta suavemente a nivel del anca y un toro visto de lado que tiene muy buen arco de costilla muy buena profundidad y se evidencia también en el toro una posición de las costillas dirigidas hacia afuera y hacia atrás con muy buen espacio entre esas costillas si nos vamos entonces al anca observen la longitud del anca del toro conserva un ligero desnivel a nivel del anca pero eso hace parte del diseño original de la raza y muy buena longitud de esa anca desde la tuberosidad coxal hasta los isquiones con una musculatura plana una musculatura lisa que nos indica digamos el perfil productivo del toro en este caso la producción de leche visto por detrás el toro es un toro de muy buena amplitud buena amplitud de isquiones y también podemos encontrar allí una conformación de campana en la entrepierna que se va a traducir en que sus hijas van a tener un muy buen espacio para albergar la uve espacio libre de musculatura excesiva que es realmente lo que estamos buscando para un toro reproductor y a su vez ese biotipo en sus hijas que nos van a producir leche dentro de las características sexuales es importantísimo que el toro nos muestre evidencias de que es macho y que es un reproductor empiezan esas evidencias a denotarse en la caracterización racial en la masculinidad de la cabeza en la masculinidad forma y ubicación de la misma jiva en la pigmentación que hace parte de la manifestación hormonal de un toro reproductor y definitivamente en la conformación ubicación y tamaño de los testículos en la medida en que estas son las fábricas de espermatozoides deben ser funcionales deben ser de muy buen tamaño deben ser simétricos tanto el testículo izquierdo como el derecho deben estar muy bien ubicados por encima de la línea imaginaria del corbejón y muy bien sostenidos con un escroto que les permita internamente tener una movilidad para regular temperatura asociado a esa conformación y viabilidad de los testículos tenemos digamos un tema importante que es el ombligo y el prepucio buscamos ombligos cortos que permitan un direccionamiento del prepucio hacia adelante y formando un ángulo de 45 grados de tal forma que el prepucio no quede dirigido hacia abajo y por la misma gravedad se prolapse la mucosa del prepucio con esta funcionalidad o con este diseño digamos del ideal de testículos ombligo y prepucio tendríamos una vida útil importante de nuestros toros reproductores bajo condiciones de pastoreo bueno y ya para finalizar el programa del día de hoy en Hablemos de Cebu agradecer a los televidentes y a las ganaderías que tuvieron a bien invitarnos y permitirnos tomar las imágenes para poder completar este programa de la raza Guir definitivamente se constituye en la raza más importante como raza especializada en leche para Trópico Bajo que registra que certifica y que soporta con cifras la Asociación Cebu estamos invitando a todos los televidentes a todos los ganaderos a que se vinculen a que participen de estos programas de mejoramiento y selección que todos los días nos aportan mucho más para el mejoramiento de la productividad lechera bajo condiciones de Trópico Bajo un agradecimiento muy especial a la Hacienda de la Voluntad en San Carlos Córdoba de propiedad Hernandario Velásquez quien nos permitió poder evidenciar la calidad de los ganados de la raza Guir y las características de conformación de estructura de rusticidad y de longevidad que hacen parte de la selección de esta importante ganadería Bueno, como pudieron observar todas las características de fenotipo y productivas de la raza Guir una alternativa muy importante que tienen los ganaderos en el país para producir leche en el Trópico además soportada con un programa muy interesante que tiene la Asociación Cebu que es en el control lechero ese control lechero hicimos un programa específicamente pero ratifica la importancia que tienen estas razas en producción de leche y a través de este control lechero se están identificando los reproductores que nos van a transmitir más cantidad de leche más sólidos totales más grasa más proteína con un programa que se va haciendo a través de los técnicos de la Asociación que van y toman las muestras es una alternativa que tenemos muy importante en Colombia para utilizar la raza Guir y también otra alternativa importante para producir hembras con certificación de cruce hacia la producción de leche no se olviden que a través de la página web de Asociación Cebu www.asocebu.com van a encontrar todas las actividades programas que viene desarrollando la Asociación Cebu y a través de las redes sociales el Instagram el Twitter a través del canal de YouTube donde van a poder todos los videos y programas que estamos realizando para que ustedes se enteren de las diferentes características y productividad de las razas cebuinas los esperamos en la próxima emisión ¡Gracias!